¿Qué es la Fuerza Armada? ¿Qué? Te vamos a perdonar porque eres un delincuente y aquí está mi ley de amnistía. Ese era el mensaje, el metamensaje. Por eso felicito a todos los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en especial a la Guardia Nacional Bolivariana que agarraron ese piezo de papel y se lo rompieron en la cara y se lo quemaron para que se fueran de las unidades militares con la verdad, con la firmeza moral de ustedes. Los felicito.